Paz y libertad Para los niños de todo el mundo queremos paz y libertad Para los niños de todo el mundo queremos paz y libertad Paz, queremos paz y libertad en este mundo Paz, queremos paz y libertad en este mundo Ya no más hambre, ya no más guerra Queremos paz en esta tierra Ya no más hambre, ya no más guerra Queremos paz en esta tierra Paz, queremos paz y libertad en este mundo Paz, queremos paz y libertad en este mundo Para los pobres y los viejitos queremos paz y libertad Paz, queremos paz y libertad en este mundo 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 Paz, queremos paz y libertad en este mundo